Música Para falta de costumbre Venga vamos a empezar la sesión de hoy De Rainbow Island Que Rainbow Island mola mucho Tú lo juegas con los 3 créditos La verdad que no hay diferencia Entre jugarlo con los 3 créditos Ay no se oye no Yo quiero que se escuche una musiquita A ver Que vea lo que le pasa a esto No se oye no Tendré que darle Al play Venga vamos a jugar Ay se vea el ratoncillo Se vea el ratoncillo Venga Por nada los 3 créditos no hay diferencia No hay diferencia Dice necesito otro mega Vale Venga vamos a jugar A jugar aquí Cuáles son las taclas Escortar acá Si si Ah está muy alto Si está muy alto dímelo ¿Vale? Por favor repárate No se oye ¿Cómo? Ah vale que no he metido el disco Uy Se me olvida siempre Cuando se reinicia el retroverto matching Hay que matar el disco Si no 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 furula No furula Madreta sea Buenas tardes Buenas tardes Hombre pero si es lo más bonito No Me ha matado Me ha matado por tu culpa Blasneco Yo he puesto un bot por ahí Para que cambiáis Has visto Blasneco Vas triunfando Y arrasando Por donde pasas ¿Eh? Has visto Oye ¿Cómo que no te No te lees El bot? ¿Cómo? ¿Que no te lees el bot? Un segundo Un segundo Un segundo Porque no te lees el bot Ah vale Mira Aquí En este bot ¿Qué ha pasado? En este bot Que sale Están los Hostia Lo que pasa es que se ve un poco Más embarañado ¿Vale? A ver Que yo he creado este Mira Esto Esto ya Otro día Blasneco Si tienes tiempo A ver si lo haces en tu canal Si va a poner en tu canal Mira Tengo el Los redes Que Allá estuve haciéndolo Un ratejo Bueno un ratejo Es vicioso Exacto A ver si sale No no Lo he escrito mal Lo he escrito mal Tiene que ser con el Así Con Reden Vicioso A ver Vicioso Tiene que ser así Reden No se si se puede cambiar el comando Pero vamos Vale También está El de Injusticia Que ya lo ha visto A Soca Para que lo utilicéis En el momento apropiado Reden Injusticia 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 Hostia ¿Sale el mismo El falso? No Es que no ha salido todavía El falso No sale No No te han ni cambiado Lo he escrito bien Y no se Espérate Lo voy a escribir yo Ah Vale Lo he puesto para suscriptar Pero si tú has suscrito ¿Qué poño? Espérate Reden Falso El Reden falso Ese no se yo No se para que utilizarlo Pero como me hizo mucha gracia Pues yo lo pongo ese Y el otro que me queda El otro que queda Que está por ahí El Reden El Reden ¿Cuál era? El vicioso No Ah sí El baile Creo que es baile ¿No? Creo que lo he puesto como baile ¿No? Sí Que coste Que la musiquita La cambiaré La cambiaré Lo que pasa es que no me ha dado tiempo Para poner musiquita guay El baile de la victoria Vale Bueno Ya iré poniendo más Pagolatas En una chorra de la caldota Venga Vamos a jugar Yardese Que me hacía ilusión Por mostrarlo Porque me gustaba Yo que sé No sé A ver Asuka Asuka Manga Bitcoin Así que agárrate los Bitcoin Neko Eso es un peliculón De banda Sí, 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 sí A un peliculón Sobre todo la escena del baile La escena Kickboxer La escena del baile Es la mejor del mundo Es que Jean Claude Tiene sus dos facetas La de actor Dramático Y la de actor Que se abre de piernas Que se abre de piernas Muy bien Correctamente Correctamente No, no, no Yo bailo muy bien Otra cosa Es que Aquí no me veáis Pero yo bailo muy bien Yo bailo muy bien Hago el baile De la salchicha peleona El baile De Del Breaking dance Yo bailo Yo bailo Muy mal Yo hago en realidad Siempre el mismo baile Lo que pasa Que le meto variaciones Hago remixes De baile Da igual el género Da igual que sea Britney Que sea Una balza cubana Da lo mismo Yo bailo siempre igual Exactamente igual Yo no me salgo De mi zona de confort Pero me lo paso muy bien Yo me lo paso pipa De hecho de mano Esa época de salir a bailar Y Si, si, si Hombre, hombre Claro que sí Ahora que sí Mira, ahora soy doblemente mariquita Orgulloso Orgulloso mariquita Míralo, míralo Doblemente A mí me gusta ser mariquitoide Míralo, míralo Mariposear Mariposear Si, si Es muy molesto Lo de los bots Espero que no sea molesto ¿Vale? Porque lo tengo que configurar Yo lo he dejado Casi todo lo he dejado Hostia Tío jugando fatal Lo he dejado Tal como estaba Y No sé yo si me he pasado un poco Espera, a ver si me he pasado ¡No! Cuidado Es verdad Juan Rospe Se queja del salto Pero yo creo que Es una cosa Nímia Vale Que mensaje más enigmático Como yo sé que El señor Ahsoka Es parte del club Bilderberg Y También es parte de 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 La sala secreta De los Nunaki Pues Sé que ese mensaje Le ha llegado Yo sé que ese mensaje Le ha llegado Es que ellos dicen que sí Que sí Que ya han enviado eso Por Amazon Eso dicen Que cosa Son mensajes Que me llegan a mí Vamos para allá Venga Bob Venga Bob Hay que ver Juan Rospe Que Que exigenta Es Juan Rospe Pero yo Yo creo que Juan Rospe Era Era Amstranita Bueno Juan Rospe Lo ha jugado Bastante O sea Su Su crítica Está más que autorizada Más que autorizada Es cierto Lo de Lo que yo no sé Es lo de La sala Sacreta Vamos a cargarnos A la mosca Esta asquerosa Que me va Me va a amargar La asistencia No Cago en la más serena Vale Yo Yo no voy a jugar Los créditos De continuación Prefiero jugar Otra partida A ver Eso 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 Yo prefiero jugar Otra partida Paso de Tenera puesto un crédito Yo no voy a jugar Los tres créditos Me parece una tontería O sea Se pueden jugar Los tres créditos Para conocer Lo que hay más adelante Pero yo ya sé Lo que hay más adelante Así que No me hace falta Jugar Tres veces Desde un punto Y no O sea Desde un punto Que no voy a poder Superar mi puntuación Prefiero Abrandar A pasar bien Epa Coño Muy exigente Juan Rope Dice Lástima Lo del salto Eh Samone Esa Esos diamantes Hay que cogerlas Dice Ojo Que sueño Tengo Pero Y Pero bueno Y que haces Que no duermes Porque no te ha echado Un retín Bueno Ya no Todavía es muy temprano Pero hoy te podías Acostar tempranito Tía Coges Carrendilla Mira Tú coges Carrendilla Y haces la muerte Falsa Porque yo No te digo una cosa Yo avanzaba Acabo muerto Como la tía Esa que se levanta Que se tira por la ventana Pues igual Yo igual Pues coges Y practicas Esa escena Practicas Es que es temprano Si me acuesto ahora A las 3 estoy No pero aguanta un poco Si tampoco queda tanto Para las 10 de la noche Y supongo yo que como Todavía te quedan Cosillas que hacer Aguanta un chispitín Te tomas Tómate un cafelillo O algo Y te acuestas Pues para las 10 y media A las 11 Hoy Te relajas un poquito Y dejas que tu cuerpo Pues se repare un poco Que no puedas estar Todo el día de fiesta Por ahí Como una mangurriana Pegando sartos Como una cabra Dice Te ha faltado pedir Un taxi Y tienes Es muy gracioso Esa muerte es muy graciosa Es muy 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 graciosa Muy falsa Pero muy graciosa Yo me lo paso muy bien Con esa muerte Yo siempre que tengo días malos Siempre que tengáis días malos Recordad esa muerte Y pensáis Esa mujer Fue astrísico Y lo consiguió ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no lo puedo conseguir? Ahora que tengo Tres Soy triplemente mariquita Ja ja Hetero Hetero Mariquita ¿Se puede hacer hetero mariquita? Con un poquito de vena Yo cuando Estuve en la facultad de historia Si algo me sorprendía Era la capacidad inmensa De las personas Que Los tíos que tenían venas De De rozarse De estar rodeados De mujeres Y de las mujeres Más espectaculares De la facultad ¿Sabes? Iban de guays Y yo decía Que bárbaro Que bárbaro Pues triplemente Triplemente mariquita Un arco iris Por Esos Mangurrianas Que Que tenían Mucha inteligencia Emocionada Que Sacrificaban Su prestigio Por tal De arrimar La cebollitoidea ¡Eh! No Me matarán Muere Eso Un arco iris Un arco iris Por la gente Que sacrifica Su prestigio social Machigulo Por andar En la gloria bendita Oye Que yo era mucho más De arrimarme A las muchachas Que De donar amigos Porque yo decía Pero si es que A mí no me interesan Los tíos Oye Yo lo que quería Estar rodeado Lo que pasa es que es curioso Que al final Con las tonterías Te Te cogían de amiguillo Y Vaya mierda Eso es una mierda Voy a jugar otra 185.000 No tengo que superar Eso es una mierda No Que he continuado Si Tonto Bueno Vamos a intentar A ver si Por lo menos De la primera zona Averiguamos Averiguamos La La sala secreta Pues yo creo Que te dan Un bonus Que te caga Yo los voy a coger A ver O a lo mejor Te indican Donde está La sala secreta No lo sé Nunca los he cogido Todos Siempre Además Creo que se reinician En cada En cada mundo ¿Por qué Leche Lee unos mensajes Y otros no? No No, no, no Pero bueno Bob Confiéntate Bob Dice Para comprar A los polis Y que no te multen Pero si aquí no hay polis Espérate Espérate un segundito Espérate un segundito Que esto de que no Escuchara hablar Neko Eso Yo creí que No te había dado Yo una espadita Vale Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Que Que Lo había pensado otro día Y digo yo O sea Tengo que dar Le voy a dar Una espadoidea A A la caballera A la caballera Neko Es que Es que vengo de De ver uno Y a la caballera Soca Y a la caballera Soca Vale Black Neko Ah vale Te tengo De moderador De moderador Pero con la otra cuenta Que era Puma Angurriana Black Neko Kawaii Claro Es que tiene Tu jugadas doblemente Ya Espérate Te voy a nadir Espérate Kiro Madre mía El Kiro Espérate que era Si Las Neko Kawaii Pero Esto que es Porque 4 seguidas las tienes Entra yo yo Espérate Vamos a añadir nuevo Esta 1 Ya decía yo Digo yo Leche Venga Moderador Venga Y por ahora Te voy a marcar Como Que no puede Ser VIP No puede Ser VIP Y Y Y Al señor Ashoka Ashoka Grande Espérate Vamos a añadir Ashoka Grande Ashoka Espérate Kiro Si no os aparece Lo de moderador Pues será Porque tenéis Que Ashoka Pero Ashoka El El Grande Que está Kiro Tío ¿Qué te pasa? Venga Moderador Vale Que de otra manera Ashoka No le hace falta Que yo le nombre Nada No le hace falta nada Pero lo de los pastelitos ¿Por qué me lo dices, tío? Que estoy a dieta, que no puedo comer Yo de hecho, a mí los pastelitos no me gustan Bueno, sí que me gustan mucho Pero no me los puedo comer Me siento fatal desde pequeño ¿Y entonces por qué estás así? Pues de comer salmoreo Un rico musano Que rico Maldito salmoreo Comunista Quiro, chiquito ¿Qué te pasa? No me acuerdo de la zona de... Hostia, uy, espérate, ¿ahí me da? No, ahí no me da ¿Ahí me da? No, no me da, no me da A ver Ahora sí te debería de leer Neko, ¿no? Neko, Neko, Neko A ver, quieto Quieto No, no me va a matar en el último Ya está No se oye, no se oye ¿Por qué no te oye? Me cacha en la vacina No se oye Espérate, espérate, espérate Ahora me deja borrar mensajes Ahora me deja Sí, y pueda incluso Pueda coger y expulsar a personas Pero a mí no me expulsa, tía Ni habla el Neko tampoco Bueno, yo no sé si entre 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 vosotros podéis expulsar Eso ya no lo sé A nadie nuevo Oye, pero tú estás aquí ¿Por qué el speech chat no te lee? ¿Por qué no te lee el speech chat Neko? No, no, no te lee Ah, vale Que lo he puesto solamente para suscriptores Vale, y modeladores Venga Ahora sí te lee Un momentito, un momentito Que me está volviendo Tarun me ha perdido Un segundo Hostia ¿Qué te pasa? Veáte aquí Ven Allá, ya está Ven, ven, Kiro Ven, ven, chiquito Ven, ven, ven Guapetón Pero vente para acá Vente, vente Vale A ver A ver ¿Qué te pasa? Quédate ahí Ahí, eso, eso Yo te hago caso Yo te hago caso Pero quédate ahí, quédatecito Quédate, quédatecito Correcto Ahí Ya tenemos Ya tenemos Al gato más mandurrial Y más bonito del mundo Un poco petroñero Porque has dado el tónico Y eso Eso ya Le viene de serie Pero bueno Pero tío, quita la cola Que no veo La pantalla Mi gato bonito ¿Vale? Ok Ok Venga, vamos a seguir Oye, que no veo en serio Y se pone mal Espérate, espérate Un poquito Un poquito Un poquito más para atrás ¿Qué quería? No Estás conmigo Estás conmigo Estás conmigo Mira Mira, mira, mira Mira, mira Esto quiere Quiere aquí El teclado La pantalla Y al Está ahí al Pues Que quiere estar Dando por saco Que gato Que bonito A ver, gato este A ver, tío Pues El tío Que quiera estar Me quede Me mandotea Me mandotea Me mandotea Sinvergüenza Precisamente eso No No se oye esto ¿Por qué? Ah, no se oye Se ha quedado sin sonido Compatista Muy bien Muy rico No Joder Bueno, pero Está muy alto esto ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Bueno, eso no se ¿No se oye? Ah, sí Espera, déjame Qué raro, ¿no? A ver, la musiquita Se oye ahora Espera, te voy a poner Un poco más alto A ver A ver si es que he tocado algo Es que aquí me da Me da señal De que el audio De escritores Se tendría Que oír Y esto está alto Comenta Ni la música Del juego A ver, a ver, a ver Qué raro Me cago en la masa Quiero Chiquito Ándale, chiquito Deja de poner El culo En toda la tecla ¿Se oye ahora? Comenta Ahora el speaker Ese sí Pero Oye Ahora Comenta Ahora sí Mujer bailando Tono de piel Claro Me dio Pues Es inexplicable Es inexplicable Porque Se debería de oír Corre, corre Pequeña langosta Ya Uy El diamante El mejor amigo De Corre, corre Comenta Lo bajaste antes Seguramente Era por eso No tengo ni idea No tengo ni idea Cago en la mano Me cago en la mano Cago Eh Cago No Venga Yo quiero ir a por Juan Rospe Lo voy a intentar otra vez Lo voy a intentar otra vez Sin interrupción a la de Kiro Es que Kiro Kiro Es muy manguerrián A ver ¿Puedo ponerlo a cero? No puedo ponerlo a cero Bueno Da igual No importa Porque no No acepto Continuo Y ya está Voy a coger Todas las verduritas La zanahoria Los pimientos La Peranjena A ver Que más Que más cosas Con forma de falo Hay aquí Y si es verdad Ninguna Referencia homosexual Ninguna Que más Que más A ver que podemos coger Los diamantes Los mejores amigos De un niño Los diamantes Y las zapatillas Claro Las fresas no son fálicas Pero las zanahorias Si ¿No? No ¿Eso qué? Una cebolla fresca ¿No? Faloterapia 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 Mira Una berenjena Un pimiento Doblado para arriba Hay algo Que eso Que era una piña No sé Eso Que era un Un nabo Hay un nabo Ahí Hay un nabo Comenta Pero No hay ninguna Referencia El arco iris No significa nada Y la musiquita Tampoco Todas casualidades ¿Vale? Todas casualidades Como la subida De la luz Que le han puesto Pues A la hora Kiro ¿Te vas? ¿Me abandonas Que no soy? Me abandonas Se va Joder Coño Con los Abajarrastro No 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 Comenta Ya te dio Amor Lágrimas De felicidad Ya te dio Amor ¿Quién? ¿Quién? Ah El Kiro No Lo que me das Por culo Y Yo lo cojo Lo traigo para acá Para que se Relaje un poquito Y ahora Pues se pone en la misma posición Donde estaba antes Para volver A seguirme Obediencia Yo sé que algún día Dominarán el mundo Lo que él no sabe Es que a él lo va a dominar La dana Triplemente Mariquiti No Que rosa No, no, no Comenta El Kiro El Kiro Jaja Te dio Amor Y dijo Hasta luego Mari Carmen No, es que es muy pesado No, es que es muy pesado Él quiere que yo juegue A lo que él le da la gana Y tú sabes lo que le gusta a él Se echan de un lado Y quiere que le tire cosas encima Sus juguetes Sus ratoncitos de tela Su... Y de verdad Es un aburrimiento Yo ya se lo he dicho Digo, tío Que te inventes Otra cosa Que esto no mola nada ¿Qué es más, Vagor, tío? Venga, que vamos a superar al tal Juan Rospe Que se cree que es muy guay Juan Rospe... Eh... Crowell, eh Cuidadito que pasa por aquí Crowell 1111 No, pues de chico Si lo hubieses visto Tú hubieses flipado De chico era Un peluche No, y ahora también es un peluche La verdad Era un peluchillo Era una cosa súper pequeña Y exactamente igual que ahora Un poquito Un poquito más delgado Era un poquito más delgado Era un riente Pero igual Exactamente igual Comenta Es mi reencarnación entonces Black, guión, bajo, nicol, guión, bajo, kawaii, uno Comenta Pero es súper guay Arroba a Azuka el grande, jajaja Pero es súper... A Azuka el grande Comenta Vago y cansado Black, guión, bajo, nicol, guión, bajo, kawaii, uno No, no, pero... Pero que no es vago Que no queda un mandón Arroba a Azuka el grande Yo nací así también Cara revolviéndose de la risa Oh, eh La guión bajo, nicol, guión, bajo, kawaii, uno Comenta ¿Tienes foto de Kiro de bebé? Sí, vídeos De cuando se encontraron Lo que pasa es que ahora mismo no sé dónde están esos vídeos Tengo los discos duros por aquí Los tengo por aquí, pero no los tengo enchufados Pero sí, sí, los subiré algún día Para que veáis lo chiquitito que era Era mugolón Era mugolón Y el encuentro de la dana con la Zari Oh, ah, 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 cara sonriente Yo quiero verlo Y el encuentro de la dana con la Zari y el Kiro Que por cierto, la dana Pues le pegó un salpaso a la Zari Que la dejó la pobre casi tuerta Estuvo, estuvo dos, tres días La pobre lamiéndose Más, más saboría Saboría, saboría Comenta Tarde Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Tarde Reunirlo otra semana Tarde un montón, eh Trabajo Coño, salta Ahora vamos bien, eh Ahora vamos bien puestos Mira, mira, mira Me como los huevos duros Comenta ¿Por qué no le cambiaste el olor? ¿Cómo que no le cambiaste el olor? No, tardé Tarde primero porque las primeras dos semanas La dana Yo creo que te lo conté, ¿no? Que venía malita Entonces La tuve que dejar apartada Porque le tenía que curar A ver, ¿qué es lo que tenía? Tenía una infección en la oreja Y la habían desparasitado Pero por lo visto le había dejado huevos Algo parecido Lo pasó muy mal La dana lo pasó muy mal Comenta Bueno, pero yo no tenía Tenía más habitaciones Tenía más habitaciones La de sobra La pobrecilla lo pasó muy mal Y yo estaba Menos mal que la hemos comprado Me digo Menos mal que la hemos adoptado Porque Esa gata Hubiese muerto Hubiese muerto seguro Porque la tenía Esta es verdad que estaba muy guapa La habían bañado y todo Porque es curioso Pero estaba Con una infección de oreja Flipante Que yo me quedé Además luego lo avisamos Y dice que la llevará A un veterinario A la madre y al padre No lo sé Espero que sí Espero que sí Porque el padre irá El padre irá a leche Yo lo hubiese secuestrado Al padre lo hubiese secuestrado Corre, corre Bien, bien, Bob Bien, Bob Bien, Bob Muy bien, Bob Mira, me voy a comer El huevo duro La margarita El pimiento La seta Y los pirulí Los pirulí Y la mazorca Si es que Si es que Yo creo que el 90% Son referencias Falocráticas Falocráticas Sí, sí Black guión bajo Nicol guión bajo Kawaiu ¡No! Comenta Para revolviéndose De la risa Está muerto Está muerto Está muerto Guabadura Da guabadura Amaban en paraja ¿Por qué? ¿Por qué? Qué injusticia Vale, el diamante Se lo quiero Comenta ¿No habéis fijado De que van en paraja Los huevos Los huevos No, es verdad Soka ¿No te has dado cuenta De ese tema? De que van en paraja Los huevos Dicen No, yo los compro Por dos anas Tío ¿En serio? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Un experimento? No, yo robé bitcoin Y hago lo que quiero ¡Oh! Oye ¿Estás haciendo Un proyecto humanitario O algo, Soka? ¿Estás haciendo Un proyecto Para dominar El mundo Con tanto dinero? A ver Es que Soka Es un tío Muy especial Que trabaja En seguridad Errada Creo Vamos Por lo que yo Tengo entendido Y yo te cuento Neko Y es que El señor Zaka Lo tiene monitoreado Que entró A Facebook Con no sé Qué programa Abierto A saber La mierda Que tenía abierta Y lo baneó No sé Qué estaría haciendo Pero Para que un servidor Te deteste Un ataque Comenta Tú tienes El gato Para hacer De malo Yo tengo el gato Para hacer de malo Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Lo baneó Y le quitaron Hasta la Y le quitaron Sí, sí, sí Le quitaron La cuenta Le quitaron La cuenta Mira, mira, mira los huevos Vamos a comer los huevos duros Sí, Bob Sí, Bob Haz lo que debes Que no importe la sociedad Sé feliz Cómete los huevos ¡No! Cómete los huevos Bueno He superado mi récord Pero no es suficiente Venga, la última ya Venga Cáncer Venga A la izquierda A la derecha Venga Cáncer Voy a cáncer La partida Voy a cáncer La partida Oye Estaba chulo El juego A Plague Tile Plague Tile Mola Por cierto Que he subido La primera partida A Youtube A Youtube Si tenéis sueño Por favor Pasad por El canal Del reto Amstrad Os quedaréis Fritoides Yo lo hago Os lo aconsejo Funciona muy bien Para las noches De insomnio Será posible Será posible Vamos a intentar Coger todos los No Nada La verdad La verdad Que me dejó El otro día Con ganas De más Digo Joder Macho Hasta Jugadas Tengo que esperar Para jugar Al Plague Tile Black Bajo Nico Bajo Kawaii 1 Comentar Para las noches De insomnio Y sin tener Insomnio VUHH Dehará No 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 Probarlo Probarlo Que yo no me quedo frito Yo me quedo frito Digo Voy a Voy a ver El directo De hoy A ver si he dicho Alguna Algún clásico De los míos A ver si He dicho Algo excesivamente Fuerte Y oye Que no No aguanto Que no aguanto Diez minutos Diez minutos Vamos Vamos Manos de salto Antes Sabéis lo que yo Escuchaba antes Para dormir Bueno Lo escucho de vez en cuando A Santiago Vásquez Tiene un programa De doce horas De youtube Tenía otro Tenía otro Un programa De doce horas En youtube Es que es youtube Pero es que En ibox Tenía uno De dieciocho horas Dieciocho horas Hablando Yo Pero bueno Este hombre Que a lo que le pasa El otro día Empezó un directo A las cinco De la mañana Y lo acabó A las cinco De la tarde A ver Que yo te digo yo Que el mundo De los fantasmas Que está guay Pero tela Tela eh Tela eh Comenta Dieciocho horas Pero que es un ciboro Que cara Revolviéndose de la risa Y atención Que estaba hablando De Estaba hablando Del suicidio Estaba hablando Del suicidio Cuidadito Cuidadito No se si lo provocaba O lo No no Que a ver Aparte Que a mi me gusta Que a mi me cae bien Me cae mejor Como persona Que como Que el contenido Queda que a veces Se repite un poco Y a veces dice Unas tonterías Que flipas Pero A mi me cae bien A mi me parece Un hombre Que estaba Muy bien formado Que Que tenía buena formación Académica Y bueno Que le ha pasado mal Que le está pasando mal Que su sueño No se ha cumplido Aunque se lo ha trabajado mucho Que le han traicionado amigos Como el Kike El Kike Jiménez Y la mujer La Carmen Portel Son unos traidores Son unos traidores Son unos traidores Traidores Arroba Black Barra Baja Neco Barra Baja Kawaii Uno Algo malo Si Le pasa algo malo Le pasa algo malo Como como algo malo Que pasa algo malo No lo he pillado Que envidia Algo malo Ahora Ahora después Cuando termine la partida Vamos a Vamos a dar un paseo A ver Cuáles son Sus recos mundiales En Youtube Nuevos Nuevos En iVox Yo os digo Que había uno De 18 horas No se si lo ha borrado Porque como hizo Como a veces se vuelve loco Y borra las cosas El hombre Que esto hay A ver A ver Si no os dormís Con eso Y mira que está hablando De cosas guays Porque a veces Me acuerdo yo Uno que hablaba De fantasmas de animales Que estaba muy chulo Y hablaba de casos Históricos Que yo decía A ver si me quedo A ver si me quedo Y los escucho Los casos Oye Que yo no sé En que hora era Porque yo no Yo no escuché Ningún caso Empezó a hablar Hace un rollo Y digo Madre mía Que llevo 5 horas Y todavía no he empezado A hablar de los animales Y que si tienen alma Que si no tienen alma Digo Madre mía Todavía está con la Biblia Diciendo que si tienen En que parte Dicen que tienen alma O yo que sé En la máquina Para pasarse esto Era así Pero Ahí 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 Venga Me quedo a entrar Me da tiempo Me da tiempo Venga Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo A uno Uno Y asoma la Biblia Ya Ves Ahora Molaría Que alguien Hiciera esto Y dijera Oh si Oh si Aro Aro que si Aro Aro ¿Cómo? El ítem Está call down Ah Vale Hostia Que lo He puesto Que solamente Se podía utilizar Una vez cada hora No sé Si tendría que cambiarlo No Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo A usar Los bots ¿Verdad Soka? Son tan complicados Los bots Coño Nos matamos ya Coño No 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 Me cago ni la ni leche Joder macho Bueno pues ya está Ciento Ciento Noventa y nueve mil Me recodeo Tampoco Tampoco me veo Ahora Quieto 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 ¿Mando la vida? No No he soñado No he soñado Pero pues si Pero si le ha atravesado Un arco iris Hijo de puta Hijo de puta Bueno pues ya está Ya está Yo creo que como sesión Hoy ha estado bien Supera mi récord Ciento noventa y nueve mil Ciento setenta Vale Le vamos a hacer La captura idea Vale No no Que no Ahí Vale Y lo subimos Vamos a subirlo Aquí por ejemplo Aquí Vale Venga cambiamos de usuario Ya sabes lo sencillo que es Si soy una vaca loca Y soy nuevo por aquí Lo primero que tienes que hacer Es entrar En el reto Amstrad Ponerle etiqueta Comenta Voy a pinchar al gato Nene Bueno 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 Pues buena suerte Buena suerte Preciosa Vuelvo en un ratín Pues buena suerte Oye Cuando vuelva de pinchar al gato Comenta I love you Tus nargas Oye Oye Que cosas más hermosas Diza Yo sé que estoy I love you For your Nargas Pero Pero Teila A ver Que si vuelves Y estás cansada Que dejes ya de Meterte Que descanses Tía Que ese gato Es un atleta olímpico El gato El gato Ben Johnson Ten cuidadito Lo que se va a pinchar Va a conseguir Recomundiar Vale Pues ponemos la etiqueta Le deseamos muchísimo amor Y suerte A Neko Que le va a hacer una cosa Muy bonita Y muy preciosa Y que va A pinchar a un gatito Un gatito Para que esté bien el gato El gato cada una fiera Vale Ponemos la etiqueta Que es Ra 2021 Guión bajo 18 Y ponemos nuestra puntuación Black Guión bajo Nico Guión bajo Kawaii 1 Comenta Menor que 3 Menor que 3 Menor que 3 Claro que sí Menor que 3 Menor que 3 Menor que 3 Yo ese mensaje Lo capto Yo ese mensaje Lo capto Porque yo sé Que menores de 3 Tienen un significado Para ti Bueno Digo yo Sé que son 3 corazoncitos Muchas gracias Muchas gracias Por esos 3 corazoncitos Podemita Corazones Podemita Ay Opa ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué? Ha desaparecido Son corazones Podemitas ¿Por qué? ¿Por qué tenéis corazones Podemitas? Cuidado Este Este no es ¿Dónde está? Ha desaparecido Mi puntuación Ah vale No puedo No puedo ¿Por qué no puedo? Si puedo No puede Si puedo Ya pues Aquí está mi puntuación ¿Vale? Ponemos Para que Joder Hay que poner la puntuación ¿Vale? Ponemos la puntuación 19 9 1 7 0 ¿Vale? 199.000 170 Ponemos P ¿Vale? Y ponemos Donde lo hemos jugado Es raro Antes Cuando En los retos De hace muchos años Eran casi Todo máquinas reales Ahora todo es Mula Da un poco de penilla Incluso yo Incluso yo Pues Tengo que sacar Mi Amstrad Lo voy a limpiar Y Lo vamos a arreglar Junto A ver si Podemos arreglarlo Venga Real Virtual Machine Aunque Yo lo que Digo La experiencia No cambia Mucho Cambia para mi Que tengo Recuerdos Y sentimientos Hacia la maquina Pero Para el que lo ve Yo digo Que no saben Diferenciar Una maquina real De De un emulador De un buen Emulador Yo pongo Las dos pantallas La captura Del Amstrad Y la captura Del emulador Y yo estoy seguro Que la gente No es capaz De diferenciar Una de otra Es decir No es que La del Amstrad Funciona mejor Yo no Yo no creo Que la gente Yo creo Que la experiencia Hoy en día Es casi imposible De reproducir Para mi si Usar mi ordenador De toda la vida Pues claro A mi si Pero es de forma interior Bueno pues Ya tengo ahí Mi puntuación He superado Hombre He superado Aquí me he superado He superado A Álvaro González A Sucar He superado Por la derecha Te he adelantado Y a Andrés Pérez Magro También Son puntuaciones bajas Ya mañana Le daremos un poco más Y seguro que Subimos un poco El nivel Del reto Amstrad Pues muy rico Muy rico Oye voy a enseñar Una cosilla Voy a enseñar Una cosilla Antes de que Nos vayamos a buscar Un candidato Para el Reto Amstrad Número 20 O sea para El de la semana Que viene Yo creo que si Vamos a Vamos a parar Un segundito Santiago Vázquez Santiago Que ya tengo Que ya tengo Yo un poco De curiosidad Santiago Vázquez Borrachos Puerto Milen Espérate Nos matemos En su canal Santiago Vázquez Oficial Se van Sumando Tú fíjate Que este Que tiene colgado Fijo Que creo que El último Tiene 9 horas Y 49 minutos 9 horas Vacas Pero espérate Que vamos a ver Los últimos vídeos O sea Esto es puro Puro Valium Espérate 4 horas 6 horas 9 horas O sea Tiene 3 días O sea Hace 3 días Hice 1 de 9 La semana pasada Otro de 9 Y hace Casi un mes Otro De 9 Pero yo creo Que tiene otro Por ahí De 12 horas Uno cae Una burra No sé si lo quitaría Creo Creo que se lo quitó Que se metía Ese la ha quitado Ese la ha quitado En ese se metía Con No es que se metía Es que Bueno yo os lo cuento ¿Vale? Yo es que a este hombre Lo tengo yo como Como si fuese un amigo Y todo lo que le pasa Pues a mí me duele Es como la aventura De un colega Y Oye que lo pasa mal Que se le murió Creo que La pareja La hermana Y por lo visto Pues Que Ike Y Carmen No le dieron Las condolencias Y bueno Y se lió en directo Se pilló un cabreo Pero los cabreos De Santiago Vázquez Son súper Son muy curiosos Son muy curiosos Yo Yo los recomiendo Yo los recomiendo No estoy suscrito No estoy suscrito Porque este canal Del reto Amstrad Y yo A ver Yo me pongo Con cosas relacionadas Con Amstrad Y los videojuegos Pero Muy grande En el personal Tengo yo suscrito Bueno venga Vámonos A buscar un candidato Yo me voy a poner A buscar un candidato Oide Vale Quitamos Esto Así Quitamos también Espérate Vamos a poner El Retroverto Machine Retroverto Machine Lo vamos a quitar Vamos a poner El CPC Games Que es la mejor forma Me da una pena Que no esté por aquí ¿Cómo era? No me acuerdo Del muchacho Que pasó por aquí Que era un espectroñero Pero que quería participar Y que no sabía Cómo iba el tema Del CPC Games Que fue una pena Que no esté por aquí Si hubiese estado por aquí Se lo explico Es el que pase por aquí Y puede perfectamente Echar un vistacillo Lo debe de quitar esto Porque si no Si tendría que estar Escuchando la musiquita Vamos a poner El CPC Games Vale Claro A él se lo descargó Y dice Hay un montón de carpetas Y bueno Pues nada Pues la da Al Al ejecutable Y tal Lo que pasa es que Claro Cuando me dijo Que era un Mac Pues digo Bájate entonces A retrovirto a Machin Que sí que tiene Versiones compatibles Vale Ya pues la encendemos Ahí Ahí Oye es curioso No me he dado cuenta Pero En el OBS Que lo actualizaron Creo que fue Hace dos días Pues Has metido transiciones Que hay que darle Botón derecho Por lo que yo veo Y creo que tenía Transiciones Pero no las he visto Filtrado de escala Proyector Pantalla Transición Al mostrar Al ocultar Venga Vamos a ponerle Alguna a esta ¿Eh? Y al mostrar A ver Transición al mostrar Corte de vernicimiento Otra Me he equivocado Es este Es este Vamos a probarla Vamos a probarla En directo Una transición Al entrar Desvanecimiento Y cuando se vaya Desvanecimiento Que gracioso ¿Eh? A ver Que como mola ¿Eh? Mola mucho Oye pues eso Si que no me da Me da mal Venga Vamos a buscar Un juego Guay Yo la semana pasada Pues presenté Robocop Que es un clasicazo Y debería Debería de salir Siempre En toda la baña Pero bueno Si no sale No pasa nada Podríamos buscar Algún candidato Así Molón Porque yo ya presentando Un Pinball Había pensado En el Pinball Dreams Pero el Pinball Dream Como ya presenté El Ten Scanner Y creo que salió El Ten Scanner Pues vamos a buscar Otro candidato ¿Vale? Vamos a buscar Alguno así Guay A ver mientras miramos Mientras echamos Un vistacillo A ver si Al Tum Tum Pues me dan ganas De buscar Alguno en concreto Alguno deportivo Molaría A ver A ver El Enduro Razzle Uff Es que a mí Ese juego No me gusta mucho Y este tampoco Esto es tan chulo ¿Eh? Los GP Vamos a probar este Vamos a probar El El GP El GP500 Que está muy chulo ¿Eh? A ver si Pertor Vamos a probar El Este Grand Prix A ver como es A ver como Como ha sido yo No se Vamos a probar este juego No me ha dejado la ley de fondo Venga vamos a echar una partidilla a este juego A ver si mola Porque yo por ejemplo Este es desconocido Debería de proponer Alguno conocido A ver 750 Grand Prix 1989 Ah que chulo Ya jugamos Vale ¿Cómo? Ah escucha que pero que tenemos Boxes A ver A ver Selo es Ah Hostia como mola ¿no? Pero A ver Posición 9 Como Fixed bike Frenos Fuerte Gasto algo Que es lo que gasto Que chulo estar en los juegos de Codamatta Y además técnicamente siempre cumple Quieto, quieto Uy, hostia Acelerar, brake, turbo, motor Vale, resulta que se nos gasta ¿No? ¿Y el turbo cómo lo activo? Quieto, quieto, quieto Quieto Oye, pues está chulo este ¡Ey! Cago, ¡eh! Cago Con los cactus Que me hacen ¡Ey! Está muy bien, ¿eh? Quieto, quieto, quieto Creo que hay los menos 5 títulos, ¿eh? Tengo 750 Pero que es mundial Es que tampoco sé si esto tiene más calor No, sí, tenemos un marcador ahí en la esquina ¡Ey! Que me mato Que me mato A ver si tiene una competición Que se pueda Jugar Que no tenga solamente el modo arcade Para que sea más interesante Si no Pero está chulo, ¿eh? Muy esquemático Pero... Muy molón, muy molón, muy bien A ver, quieto, quieto Tengo turbo o algo Eso es el freno Vale, eso ¿Eso es el turbo? No, no, que eso es el turbo Ah, vale Que se le da mal espacio al turbo Descalificado ¿Y qué tiempo tenía que hacer? Descalificado ¿Por qué? Fíjate Dice... Dice... No sé qué No sé cuánto Son dos vueltas ¿Puedo elegir otro? ¿Puedo hacer algo? No Vale Vale Y como... Y como... Si es solo el turbo Está muy chulo el contrato ¿Eh? Quieto, quieto Cago en la mano Pero bueno Te quedas ahí en la mierda Joder Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí ¡No! Me he resbalado Me he resbalado Me he resbalado Ya está A ver si nos recuperamos Oye, pues había ganado un puesto ¡No! Si es que me caigo Cada dos por tres Me va a adelantar Algo en manguerreando Quieto, quieto, quieto No, no, no Hostia, pues está churro ¿Eh? Por ahora este me gusta bastante Ha sido el tuntún Y yo quería proponer Algunos deportivos Y este Pues tiene buena pinta Quieto No A ver si podemos alcanzar a otro Corre, corre No Hostia, que guarrazo Me he pegado Las curvas son un poco Regularas Pero Me encanta Me encanta que Que dé esa sensación De velocidad Quieto, quieto Quieto No, no, no A mí me gusta mucho El aspar Hay gente que no le gusta El aspar Pero el aspar A un juegazo Vamos a probar ahora El aspar El aspar Yo quería hacer Con juegos deportivos Por campeonato O sea Retados diferentes Un poco diferentes Como una especie De campeonato En el mundo Porque el aspar Realmente es muy largo O sea Una partida completa De aspar Sería un Mundial completo Y A ver Tendría poco margen De mejora Entonces lo suyo Sería hacer un campeonato Pero como No No sé De hecho yo a Alicia Cuando la dibujé Con la moto Era porque Mi primer reto Quería que fuera Un campeonato Aspar Final lap Espérate Fuel Venga fuel Quiero más fuel A ver si no puede acabar Esto Fixed bike Venga Vámonos Venga 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 Para la caña De la caña Quieto 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 Vamos A ver Con los capes De resante Y todo Muy chulo No 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 Que no Todavía no me han descalificado Así que A ver si podemos avanzar Y encontrarnos con el que lleve el puesto número 7 lo adelantamos ahora mismo no veo nada yo creo que si no me callase tantísimo podría conseguirlo, pero está muy chulo más técnicamente funciona bastante bien no puedo decir claro, es que no estoy usando el turbo para nada, pero el turbo porque ha sido el turbo, ¿verdad? no está desfrenando, ¿no? descalificado sí, sí, es el turbo joder, qué mal suelo bueno, está muy chulo, está muy chulo este juego, ¿eh? mola bastante, mola bastante a mí me gusta bastante pues venga, vamos a darle vamos a darle a otro este está muy bien pero yo sé que tenía más partes pero yo sé que tenía más partes este de Codemaster vamos a buscar juegos de Codemaster a ver, yo sé que había que tenía más este está muy chulo también el 3D Starfighter el 3D Starfighter el Advance Simulator no sé cuál es el ATV Simulator el Bigfoot lo jugué este lo he tenido pero lo jugué muy poco el Bike este juego está muy chulo, ¿eh? probamos el BMX vamos a probar el BMX a ver este cuál es el Bondi Hunter ¿y este cuál es? ni idea de este juego ¿cuál es? Mobile DC ¿viste qué juego es? el Mobile DC ni idea ni idea no, no queremos ir en infinito no, no queremos ir en infinito me suena de que lo he probado alguna vez me suena, me suena cómo mola el juego que saga más longeva están haciendo juegos hasta ahora, ¿eh? que los Oliver Twins todavía están haciendo hacen hacer sus giras y todo por el mundillo del retro tiene que ser el mundillo del videojuego clásico venga, ¿qué pasa? ¿tiene música o algo? ¿o qué? venga, dice uno que hay redefinimos son cuaperos cascarosos son paro y pausa venga, pues vamos a jugar a ver desde qué va Google DC hostia, qué chulo, ¿no? he puesto hasta claro a ver, toma y que tenemos que subir hasta arriba hostia, qué gracioso, ¿no? a ver a ver a ver a ver a mí me suena de que a lo mejor la versión guay de esto ahí que esto ahí que esto vale dura un poquito la burbuja no me convence esto, ¿eh? técnicamente está muy currado fíjate la de la de animaciones que tiene ahí tengo que coger esto espérate un segundo momento hay que cogerlo me ha quitado vida 11 me ha quitado la vida a ver no, hemos cogido algo, ¿no? quieto no, no, no vale si dejamos pulsado el espacio salta como una langostilla sí, sí ahí yo voy a ir para arriba vale tenemos que coger la 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 data ya hay tiempo y me me están diciendo que la estoy cagando ¿dónde está el tiempo? no veo, ¿no? creo que la ah, que hay energía para las vidas oye, pues muy chulo, ¿eh? yo esto no lo jugué nunca ni sabía que existía espérate vamos a esperar que venga ahí pero salta contra no vale que se me acaba ah, vale que me estás quitando energía ojalá, macho como lo soy como parece un poco difícil quieto 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 a ver si sube alguna burbuquilla en condiciones o sea, hay que subirse encima espérate hay que subirse encima y saltar en un momento apropiado espérate a ver si viene una burbuja grande me ha muerto no importa a ver si viene una burbuja ida ahí ahí hemos llegado vale, cogemos la de esta no llego no llego no llego no llego no llego bueno, este bueno, me parece original y habría que hacerle algo ya habría que jugar este juego pero no lo voy a presentar no me agrada mucho Capitán Dinamo también está muy chulo y lo he presentado alguna vez Jet Ski Simulator también está muy chulo a ver este cual es Deat Stalker ni idea el DC de toda la vida como lo dice tiene que haber más de moto el Ghost Hunter ese es realmente muy chulo el Super Spring vamos a probar el Gran Prix Simulator a ver si tiene buena jugabilidad porque yo el que siempre presento el Super Spring que me parece a mí que ese va a ser el que voy a presentar ¿cómo? que no sales no sé qué no sé qué no sé qué muy bien muy rico el Gran Prix Simulator ¿cómo? no yo lo quiero todo te has hecho con Basic ¿no? o no ahí estos son OPE o P tiene música más chula venga somos el jugador número uno vale ¿quién soy yo? el rojo este pues se mueve bien lo que pasa es que espérate a ver si le pillo pasa que en este se puede frenar también en el Super Spring pero yo jugaba siempre con el tema de la de la inercia es que difícil es que es muy difícil a ver si tiene marcador es que no sé si este es mejor que coño gírate no se gira no se gira se ha quedado enganchado ahí ¿qué ha pasado ahí? oh qué difícil pero ¿por qué no gira? ¿por qué gira? ¿qué gira? ¡eh! hostia hostia es que este es excesivamente difícil prefiero Super Spring prefiero Super Spring habrá que cogerle este el vicio pero no, no, no hay que ver los Libertwin que hicieron su motor un motor de física muy chulo y con ese motor hacían todo tipo de juegos deportivos este bueno está chulo yo prefiero Super Spring vamos a poner Super Spring me parece a mí que voy a proponer Super Spring espérate me parece a más para la Super Spring porque de de motos tiene que tener más de juego este cual es Grel y Feiyah los jardines encantados pero esto qué juego es no tengo ni idea de este juego de Kodamaster parece una especie de videoaventura tipo DC pero sin DC coño y esto de Kodamaster Internacional Rugby Simulator que lástima que no fuera de fútbol tiene buena pinta y este es el Rally Supercar parece demasiado arcade no quiero una apetecía yo no había no hostia pues yo no recuerdo tantísimos juegos y de generados tan variados probamos este mic vamos a probar este mic mic 29 muy chulo si claro como venga que si que si no ganamos videos infinitas este era otro de esos juegos que yo lo veía en casi todos los expositores y nunca me llamaba la atención anda un cubapero los inglesitos estos deprobados venga vamos a jugar estoy preparado venga hostia está chulo a ver como empieza o sea es como el after partner pero no sé a ver puedo marcar los enemigos pero no hay punto de mira ¿no? y como me cargo yo solamente tengo que esquivar yo de tomar este título no lo conozco no lo conocía me han dado me han dado bien dado pues que es un fusilamiento de after partner hay que propongo after partner para dar a los enemigos solamente tengo bueno no me convence mucho en principio no me convence habría que darle más oportunidades pero no no me convence demasiado no me convence mucho a ver que hay más por aquí ¿cuál es? no 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 ¿eso cuál es? el ninja masacre este está muy chulo es un gaulet muy molón ¿y este cuál es? ¿la operación qué? ¿operación gunship? ¿ese lo tengo yo por ahí? el pro boxing simulator profesional este está muy chulo también pero no me apetece ¿esto cuál es? pro skateboard pro tenis el professional ski simulator está muy chulo ¿esto es de Codamatta? sí, sí esto es de Codamatta y este es el Robin Hood el super Robin Hood el Robin Hood está muy chulo casi casi estoy por hay que darle más meneito a Codamatta ¿qué juego es? Spike in Transilvania es un portaco pero tiene buena pinta vamos vamos a ver de qué va si va muy lento lo quito corriendo pero eran los ports los ports de Codamatta Codamatta solía ser muy del 91 un juego tardío OPQA mira este juego este juego es del frente madre mía que portaco o sea no se molestaron demasiado ¿y esto qué es? un arcade o una videoaventura ¿no? la puerta no parece estar abierta ¿vale? ¿eso qué es? me han quitado cosas he cogido algo que era un guante ¿no? ¿y esto puedo cogerlo? ¿cinco? nada ¿qué tengo que hacer? tendría que buscar la llave ¿no? eso es una llave ¿no? ¿por qué no puedo cogerla? no entiendo nada a ver 1, 2, 3, 4 a ver si es parece que lo de la derecha es para coger cosas pero no coge nada ¿no? ¿no? y esto parece una llave ¿no? nada nada a ver yo creo que esto son posiciones vale y si le doy aquí tiene que haber alguna tecla pero yo la he redefinido y no había ninguna para los ítems yo no he visto ninguna para los ítems a ver si es aquí o una combinación de teclas ahora la cogí joder me ha costado un montón vale es una videoaventura la puerta parece abrirse muy bien pues venga vamos para afuera vale el perrete ese nos quita cosas nada ¿eso que es un yunque? tengo a coger el yunque bueno pues es interesantoide es muy interesante son ratas los conajos los conajos me quitan vida a un vikingo su enemigo mortal son los conejos a ver este personaje ¿qué pasa tío? ¿qué pasa tío? ¿cómo te va la vida? ¿cómo te va? ¿el huerto? ¿cómo? ¿qué has dicho? háblame otra vez que es que no me he dado cuenta he dado al espacio ah me han dado unos guantes me han dado unos guantes no sé para qué un par de guantes ¿para qué? ¿para qué son los guantes? tenemos hepatitis a ver ¿este qué dice? dice tú no puedes entrar aquí en una propiedad privada bueno bueno pues parece interesante ¿eh? la historia al final me me está atrapando un poco supernam me recuerda mucho a un juego de motos acuáticas no sé si te acordarás perdona 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 ¿vale? perdona que no haya leído leches que me confío en el de este un momentico aquí confío en este y luego no no es para confiar ¿eh? vamos a hacerle así guaca así eso, eso y ahora sí te puedo escuchar cuando ¿cuál te recordaba el de un juego de motos acuáticas? no sé si te acordarás el nombre sí, sí lo he puesto el este de la de no eran motos no, no eran creo que era este ¿no? el de este ¿no? el este el pro power bot simulator no sé si era ese de todas maneras a mí el que me apetece mucho proponer es el de el super sprint yo el super sprint a mucha gente no le gusta es que el super sprint es un poco regulero hostia este tiene muy buena pinta ¿no? del 92 super sub-bajo comenta no era como el de coches ese de antes pero con motos acuáticas como todo acuáticas sí pero seguramente sería también pero este juego ¿cuál es? tiene muy buena pinta ¿y ese quién es? ¿quién es esa persona que está ahí? es que hay muchos juegos de esa mecánica de la del super sprint vida infinita no no ganamos vida infinita empezamos a nivel 1 la versión hombre vamos a jugar la de 128 que tenemos más musiquita es la única diferencia realmente que tiene la versión de la versión de 128 64 son las músicas y 4 pególatas más pero bueno ya está a lo mejor la pantalla de carga que tiene alguna animación a bazar pero bueno jugamos con teclado hostia muy mola ¿no? Fx hostia piensa muy espectacular ¿no? muy bien oye yo esto no lo conocía hostia que chulada ¿no? que bárbaro el mago ¿eh? son las cosas que hace Dumbledore Harry 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 Potter lo voy a dejar porque me gusta mucho la animación está gracioso ¿eh? queda mucha gente no creo yo que haya trabajado más 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 gente no creo yo que hayan trabajado más gente ahí el diseño la programación los gráficos ya está ¿no? el editor va a faltar el editor pero toda esa gente ha trabajado en este juego vale ya empieza el juego ¿no? es que el 92 es muy tardío sería del último juego ¿eh? ¿qué pone ahí? Kree week shall perish ni puñetera idea de lo que significa eso o sea no hay ni contexto pone the week shall perish pues no sé hostia hostia que chulo quiero eso quiero eso toma 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 hostia como mola esto ¿no? a ver salta bien salta 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 pequeño bajo que bonito que saltitos pegan tío hostia me encanta el juego este lo voy a proponer ahora mismo ¿eh? espérate espérate y esos bichillos ¿sabes? que son calaveras no son bichillos toma 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 el mago te clava te clava eso eso queda un extra ¿no? vamos recogiendo yerbajo porquería por el bosque te doy con mi vara jajaja sigue salto no puedo ¡ah! tengo un escudo ¿cómo? ¿he cambiado de arma? hostia yo quiero yo no quiero gastar esto yo quiero mi espada ah vale que si le doy para abajo le doy con le doy con mi vara o mi espada no sé si sea una espada si salto para arriba es un escudo a ver y para o sea sin hacer nada para las bolas de fuego ostras que chulada el juego ¿eh? a ver el marcador si funciona toma 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 ¿eso qué es? ¿qué es lo que queda del cielo? Dios mío weh weh hostia que me tiran cosas hostia coño que no me esperaba eso hostia pues creo que voy a proponer este que descubrimiento que descubrimiento me recuerda mucho al no diré no diré al juego este ahora lo voy a buscar que no me acuerdo del nombre no me he acordado del nombre que era el plus creo que era el cpc plus mola mola muchísimo ¡eh! que yo no me endiñe ¿me lo puedo cargar? a ver toma ¿me tiran cosas de cercior? ¿por qué? ¿por qué? supersunguión bajo comenta ya lo encontré se llamaba el jetbike simulator vaya viciadas le metía jetbike simulator ahora lo pruebo ahora lo pruebo pero es de codemaster ¿verdad? además con ese nombre es del mismo motor que tenían allá es que estaban todos chulos o sea a mí me codemaster era como una garantía de que el juego iba a estar bien hostia me están dando un palizón que no va a este es de codemaster por cierto yo creo que no me da igual que me mate voy a proponer este juego me encanta me encanta la mala definición es un juego hecho en modo 1 con un montón de hostia tengo poder ya no tengo bolas tengo bolas ¿me puedo caer ahí abajo? tengo que encontrar la forma de entrar está muy chulo este juego y además tiene un mapeado pues un poquito con mecánica un poquito más modernilla pero que está muy chulo muy chulo no me he caído mardito 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 me están pegando un palizón así no se puede ir por la vida así no se puede por la vida ir a algo de blade ir a algo de blade a ver si lo encuentro vamos a probar el que te has dicho porque a mi el super spring es el que me gusta es porque lo lo exprimí lo exprimí y tampoco es que tenga mucho que exprimir porque no tiene campeonato ni nada en realidad es el modo arcade ya está juegan los circuitos los 6 circuitos ya está no tiene mucho mal este este está muy chulo no me puedo agachar tengo que pasar vale y como sumo a ver o sea y podemos mejorar al mago porque ahí hay un montón de barritas yo creo que sí eso que es algo chulo eso se puede coger ya no me puedo caer abajo no podemos volver toma asqueroso ah vale que es un esqueletoide pues muy chulo este juego si 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 a ver vamos a intentar quieto 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 yo lo que decía siempre en aquella época era que si controlaban bien este scroll este tipo de scroll si porque yo yo nunca escuché lo del scroll porque había juegos que tienen un scroll que eran que son la leche y otros que no pero yo siempre decía joder el undra por ejemplo que tenés este tipo de scroll pues va muy bien no te hace falta un scroll continuo si ves que no va a funcionar el juego joder que malo soy venga vamos a probar el el que tú has dicho porque me apetecía algo más deportivo algo más molo el jet bike yo creo que lo he pasado antes jet bike claro si yo creo que es el mismo que te he dicho yo no este de las lanchas no este es pro power vale no 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 este es pro power boas tiene que ser yo para mi que hace no lo quiero buscar así porque así de paso veo el juego oye el de rugby tiene muy buena pinta que pena que no sé que lo he dicho que no sé de fútbol a ver a ver a ver es que ellos usaban el mismo motor lo único que hacían era cambiar alguna física meter terreno terrenos diferentes y este es este es este es si este lo viste yo ya hacía yo si es de code master code master hacía las cosas muy bien y innovaba dice a ver championship jet ski simulator selecciona tu trayecto ya pues los lagos en modo fácil todos los jugadores tienen calificación si 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 empezamos en el 1 que mola mucho porque está hecho en modo los juegos de code master normalmente la he oído y tenían además un motor de captura de voces de samples para amstrad y para spectrum que molaba mucho a ver las teclas que teclas son espérame a ver y las musiquitas que musiquitas más chulas que musiquitas más chulas desde aquí y las teclas ah ahí está a ver las teclas son q o p o cuáles son z y las musiquitas empezamos con las teclas super sub guión bajo comenta c fire hostia la música recuerdo desbloqueado si si es que la música es la leche la música de los dici la música de todos los juegos de code master son la leche vale las teclas son muy mierda no se pueden redefinir si puedes jugar cuatro a la vez tú lo jugaste cuatro ah no dos dos a la vez son cuatro cuatro participantes pero en realidad son dos jugadores máximos pues venga vamos a jugar vamos a jugar donde estoy quien soy a donde vengo vale soy ese de arriba quieto 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 yo a este no le di mucho buena noche yo a este no le di demasiado yo a este no le di demasiado pues está muy chulo eh a ver a ver a ver tiene campeonato continuo a ver si tiene campeonato pues normal que le diera porque está muy guay quieto 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 estoy calificado no no estoy calificado usted que chulo no tiene su tabla de puntuaciones y todo reply reply no venga vamos a seguir coño es que no se donde empiezo hasta que me queda enganchado para el puente donde estoy que chulo los detalles de la de la embarcación para que luego digan la tontería de que amstras no tenía resolución y en modo uno tenía muchísima resolución y hay juego hecho en modo en modo dos vale venga space corre 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 ¿cuál soy? ¿y por qué salgo tan tarde? quieto quieto no no corre 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 hostia pues es difícil eh la inercia ahí no se puede frenar hay que usar la inercia madre mía esto se necesita mucha práctica tú te pasabas esto joder joder por aquí hay que pasar hay que pasar por aquí por el lado estrecho este madre mía yo soy malísimo en este juego necesitaría pero mola mola bastante porque es la mecánica que a mí me gusta de super sprint pero lo complica un poco el problema es que hay que jugar todo el trayecto ¿no? yo soy el negro voy a intentar seguir la estela de esta gentuza eh son pocos gentuces joder macho que malo soy quieto 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 corre corre no 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 mola muchísimo es que Kodamaster hacía siempre las cosas bien pocos juegos de Kodamaster yo podría decir que son malos hombre del avión que hemos probado el mic ese pues yo creo que habría que cogerle el tranquillo ya corre porque corre tan poco mi lancha que hay que darle toquecito a lo mejor dándole muchas veces leche corre por lo menos no me quedo último así de verdad ¿cómo? que me faltan vueltas que es que no a ver pero no no he entrado ¿no? joder que difícil corre 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 venga voy a intentar seguir a la barca ahí vale a ver si me prendo el circuito joder macho ¿qué es esto? esto no era un puente me han engañado nos han engañado con la primavera como la otra canción como la canción de no me han luchado nos engañaron con la primavera comunista ¿qué? quieto 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 hostia es muy difícil ¿eh? ue desde luego con este juego te podías tirar ahora hasta que le pillas tranquillo ahí está ah claro que esto es para saltar joder la leche que ciegato es que claro estoy jugando con la ventana muy pequeña y no me estoy dando cuenta de que hay una flechita vale pues está muy chulo está muy chulo sería un digno candidato sería un muy digno ¿qué te pasa? ¿qué es lo más bonita? 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 te comía bonita vale pues muy chulo es que está muy chulo este juego es que Kodamaster tenía una una cosa esa cosilla de esos niveles estándar de calidad comenta igual que el circuito igual que el circuito lo tenías que cargar eso daba palo no hombre pero la versión de 128 no tú dices la de cinta es que es verdad que la multicarga eso es una mierda tío es que era una mierda una mierda lo de la multicarga en cinta y sobre todo rezando para que te saliera porque vamos a probar el super sprint y vamos a elegir entre esa terna el este que hemos probado super subión bajo y el BMX simulator comenta yo solo jugué a cassette yo también yo también yo también yo solamente jugué en casa pero para mí el disco era como el futuro el futuroide wow que rápido carga que maravilla en casa de mi amigo András lo tenía todo lo asqueroso tenía todo tenía el 6128 tenía la amiga 500 tenía todo el 16128 era un mimado a mí este me encanta este también yo le di mucho mucho pero que mucho y eso que tampoco tiene mucho fondo de jugabilidad esto porque ahora es la máquina recreativa número de jugadores uno 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 vale aquí te tendrás que pasar los circuitos y ya está venga empezamos por el típico el super subión bajo comenta 15 minutos de carga y no funcionaba eso jode agge no no pero 15 minutos no irán creo que te estás pasando 15 minutos no irán siempre irán mucho menos irán entre entre 6 y 8 lo que pasa es que a nosotros se nos hacía muy largo porque teníamos muchas cosas que hacer teníamos que ir a jugar a concepto fútbol ver los dibujos qué pasó con qué espérate qué pasó con qué tecla para activar ahí está a mí este me encantaba bueno con qué se acelera espérate con qué tecla he dado antes si le he dado vale las teclas son unos mangorriancillos yo no sé si en este sí que se podía jugar se podía jugar 4 yo creo que sí a mí este me encanta es un poquitín más sencillo que el que hemos jugado porque la inercia está mejor planteada es más sencillito pero a mí este me encanta voy a proponer este que es un clásico y me hace más estilín a mí pero es verdad que el que hemos jugado ahora también está muy chulo además tiene una liguilla y tal y una complejidad clasificatoria molona que ojalá tuviese este o sea yo me hubiese conformado con este juego simplemente con que le hubiesen puesto alguna clase de liga o más variedad de los circuitos pero es que a mí me encanta me encanta esto de a mí luego cuando me encontré con el micromachine en megadrive yo me flipé yo digo ya pero si es la misma mecánica de caro que el micromachine de codamaster es la misma misma jugabilidad de cada último a mí es que este me parece un juegazo y aquí quiero que podemos comprar cosas no sé si se puede mejorar aquí había que usar esto cuidado con el trompillo y me gusta más que la original que la máquina la recreativa porque la recreativa es tela y difícil con el volante imagínate con el volante controla un cochecillo de acto que es complicado corre, corre uff hostia me comí el destino a ver si me puedo arreglar el coche no puedo arreglar uy me he equivocado se ve la deslesia la deslesia no así me puedo remontar a favor es petruñero quieto ahí quieto ahí oh no 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 quieto bien bien me he recuperado eh tú jugaste al micromachín quieto no 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 corre corre super sub guión bajo no comenta oh super sub guión bajo comenta no 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 ha jugado al micromachín hostia pero si te gustaba el jet pruébalo porque bueno el micromachín a mi el que me engancho mucho fue el de megadrive que me acuerdo que lo alquilé y es que el de megadrive tenía en el propio cartucho para enchufar dos dos pads más se puede jugar a cuatro en la consola sin el adaptador oficial porque ya venían dos 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 adaptadores de de justi bueno dos entradas de justi en el propio cartucho molaba mucho comenta marcadores directos todo reto amstrad en instagram si si https dos puntos barra barra punto instagram punto com barra reto amstrad barra toma ya no no me recupero venga a ver si lo consigo no 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 chico me he pegado a mi este me encanta a mi este me encanta comenta la actualidad del reto amstrad en https dos puntos barra barra punto facebook punto com barra groups barra reto amstrad club no creo que pueda remontar a esta carrera pero bueno nos vamos a quedar aquí y estoy casi casi por elegir este a no se que se me ocurra alguno antes de final de carrera macho deja ya de no joder macho se que se enganchan las esquinas eso si que me molestaba lo de las esquinitas se quedaba ahí pillado pero de las motos también estaba chulo el 750 ya está ya se ha acabado vale pues nos quedamos aquí nos quedamos aquí está muy bien está muy bien aquí se hacía la captura me parece que se hacía la captura por aquí aquí se hacía la captura y molaba molaba mucho bueno pues no se no se estoy entre este y alguno de color más que este es de electric dreams que hacía mucha aventura gráfica de película super detective en Hollywood todo eso no se me ocurra ahora mismo otro así a ver algún smoke o sea el bounty hunter que también atacó de master yo ese lo he jugado poco el bounty el bounty hunter que es en realidad es el gun smoke que también es el desesperado de topo era de topo no 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 por optimus como más tal se mueve mucho mejor que 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 el que el de topo creo que el de topo o de dynamic el desesperado mira de topo no lo que pasa es que la jugabilidad es un poquitín más corta o sea más complicado más sencillo que te maten corriendo un poquitín más difícil contra dos personas que no me da tiempo joder venga vámonos por este lado venga 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 muerto 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 en la bañera muerto espérate joder no tengo el pistolón vamos a coger el pistolón no que tira misila ese que me tira misila ese pero lo he intentado otra vez que 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 vergüenza no que vergüenza me ha tirado un misil indio misil totem no bueno en estos juegos si que yo creo que es mucho mejor jugarlo con con mando verdad ah vale que el lateral vale vale osea si le das a la derecha dispara en diagonal siempre coño así es más fácil yo creí que tenía que darle vale vale que es más sencillo no 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 me ha endeñado chua vale vale o así mola más muy chulo muy chulo toma toma no me ha dado un misil tierra de aire indio pero es que ya cambia cambia la jugabilidad yo no me había dado cuenta de eso estoy gastando la tontamente toma que oso no 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 en los regiones no que tengo que estudiar que pasa gana gana de de visitoidea maldita oscastu comunista eh no 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 vale bueno está chulo pero bueno no tampoco es que a mi me digan ahora mismo ahora hay que darle alguna oportunidad más vale yo voy a presentar super sprint si es que la verdad si es que lo tenía decidido vale y oye super super como super zoom que haces que no que no juegas a retos amstras tío pues yo te invito yo te invito a que entres vale aunque sea un espectroñero y bueno por lo menos no sé si eras espectroñero si eras coñadoriano o eras amstranita no lo sé aunque por lo que yo sospecho eras amstranita pásate y echame una partidilla y propon tu candidato tu como se llama jet pro jet ski simulator que tenemos buena pinta vale super zoom guión bajo dice ya me agregaste al face ya me agregaste al face a ver no es cuestión de que yo te agregue simplemente te metes en el grupo super zoom guión bajo comenta pero no sé como se juega a los juegos ah que no sabes como se juega ah bueno pues si ya has entrado espérate te voy a invitar al discord de jugadores vale y cuando tengas tiempo si ahora mismo no te apetece vale tu puedas entrar te lo digo vale tu puedas entrar si queras en micrófono si te apetece y hablamos te digo bueno que pasa y juntos o si te esperas ahora ahora mismo vale cojo y te explico como jugar al cpc games o al retro virtual machine al que tu quieras retro virtual machine es una maquina virtual vale y el retro y el cpc games es una interfaz con muchos emuladores que esta es la cosa muy sencillita el que tu quieras yo te lo explico el que tengo ahora mismo de fondo es el cpc games y yo te lo explico creo que te lo descargaste no pero te voy a invitar al discord yo creo que ya esta en el discord yo creo que si a ver discord invitar gente va rara que no y donde esta invitar gente invitar gente supersunguio en bajo si no comenta no me instale nada vale pues mira lo vamos a hacer ahora si te apetece lo hacemos ahora si no otro día que tengas tiempo vale yo voy a poner supersunguio en bajo comenta no tengo ni instalado el discord ajj ah bueno no pasa nada no pasa nada tampoco tampoco te hace falta vale mira yo te voy a pasar ahora mismo el enlace del cpc games no no te lo instalas te lo bajas vale son 400 megas te debe de tardar muy poco comenta otro ratillo que me iré a cenar ya casi vale vale pero voy a hacer una cosa como te vais a comer ya y todo eso deja descargando esto vale que es de amstaz de españa es un recopilatorio que hace con una interfaz gráfica como el del mame cpc games vale tú te lo vas descargando coño cpc games pero me cago pero bueno porque me pones el bing que yo no quiero el bing hombre cpc games tú coges te lo pones a descargar que está todo el catálogo de amstrad hasta marzo del año pasado que no sé el motivo pero este año no tiene visos de que lo vayan actualizado vale mira te lo dejo por aquí tú te lo das cargar esto esto lo tiene a ganar conmigo que no no hay nada detrás es gratuito totalmente tienes cuatro sitios de donde descargarlo son 400 megas y una vez que te lo descargas lo descomprimes en una carpeta con el winrar y déjalo ahí déjalo ahí si quieres y otro día cuando esté yo por aquí y te apetezca pues yo te echo una mano o sea es muy sencillo ya verás tú como vas a decir hostia que esto mola mucho porque no sé yo si manejas emuladores si no manejas emuladores si si tal y otro día cuando tengas más tiempo aún más tiempo un poquito más pues te enseño a utilizar el retrovirto machine que es muy sencillo de utilizar super subió en bajo comenta vale descargando ya pues ya está pues ya hemos acabado hoy la sesión de amstrad vale mañana seguimos con la sesión con una nueva sesión de redmond islam y con más cositas seguramente mañana podríamos hacer un amstrad contra el mundo y comparamos todas las versiones de redmond islam que hay para ver donde queda nuestra versión la versión del amstrad cpc y nos vamos a ir ya con el years of war vale pero antes pues la pausa que refresca no sé envío un fax y vuelvo un momentico oye un segundico oye un momentico oye ya pues en un momento vuelvo vale con el years of war con la yo creo que en la tercera no será la cuarta sesión ya la cuarta sesión madre mía la cuarta sesión que bárbaro que bárbaro que bárbaro pues voy a hacer un pequeño corte estream elements comenta así y Gracias por ver el video.